Eduardo Acevedo, el nuevo embajador de Argentina en Ecuador, presentó sus cartas credenciales en una reunión con el presidente Guillermo Lazo y el canciller Gustavo Manrique en el Palacio de Carondelet. Durante este encuentro, Acevedo destacó la larga amistad y cooperación de más de 200 años entre ambos países, especialmente en áreas de comercio e inversión. El embajador felicitó al presidente Lazo por la reducción de la desnutrición crónica infantil en más de tres puntos porcentuales y por la creación del biocorredor amazónico. Nuestras dos naciones están unidas por más de 200 años de amistad y cooperación, realmente fraternas, con un vínculo incrementable y estamos trabajando fuertemente en muchas áreas de cooperación, de comercio, en inversiones. El presidente Lazo tuve ocasión de felicitarlo por el reciente anuncio de la disminución de la desnutrición infantil en más de un 3,5%. Conversamos sobre eso con el señor presidente. También hablamos de las cuestiones ambientales que nos preocupan a los dos países. Acaban de anunciar el corredor bioamazónico. Esto estuvo ligado también al tema, como le decía, del medio ambiente, donde creo que podemos y debemos cooperar más en los foros internacionales. La Argentina ha ofrecido los cascos blancos, que es la agencia humanitaria para casos de desastre y de respuestas. Y también tenemos mucho que aprender de Ecuador en este tema. La llegada de Acevedo a Quito marca el fin del impase provocado por la fuga de María de Los Ángeles Duarte, ex ministra de Obras Públicas de Ecuador, quien abandonó la Embajada Argentina en marzo pasado. Este incidente generó tensiones entre ambos países, resultando en la expulsión de los embajadores. Sin embargo, las relaciones diplomáticas se reestablecieron oficialmente en julio durante la tercera cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de CELAC y la Unión Europea en Bruselas, donde los presidentes Lazo y Fernández expresaron su deseo de recomponer los lazos, nombrando nuevos embajadores. Como parte de este proceso, Ecuador designó a Lotti Andrade como su nueva embajadora en Argentina, quien entregó sus cartas credenciales al presidente argentino el 2 de agosto en Buenos Aires. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.